Almadilla, cinturón de seguridad Para acá Aquí podemos ver como viene el jueguito Viene tela Tienen diferentes colores Y aquí podemos apreciar Como viene cada pieza Él viene con Un sistema de velcro Para Poderlo abrazar A la riata Tiene ES El de un pasajero Y uno pequeñito para colgar la mano Y vienen diferentes colores Aquí hay un J-Pay